Mira, para que veas el escenario Vale, pues vamos para allá Comprueba avisados, comprueba entradas y carnet Que pasen 10 hoy Que no le he dado A ver Tiene el sello, pero es de un país vetado No lo puedes pasar Que sitio, es una porquería Frontera A fontanero, frontera, digo Es él, ¿no? Sí, 2021 Ay, no me he fijado en el ticket que tenía Ay, tenía la entrada Vale, sí Es que hay un momento que ya Payaso Payaso no es mimo No, payaso no es mimo Yo le voy a dejar entrar Porque payaso no es mimo Vale Exactamente Porque hay un montón de payasos ahora Payaso Vale El ticket estaba bien, ¿verdad? Yo creo que sí No tiene el sello Tomar por culo Puta gente ¿Qué te están diciendo que tienes que ir con sello? Supongo A ver Si te lo dicen a medias Tienes que traer este documento, ¿no? Pero luego no te... Es él Luego no te dicen nada más, ¿no? De que no tienes que sellar en algún sitio Pues ahí estás jodido Que depende de... Mira, la idea es que al pasar A lo mejor no A lo mejor estaba mal, pero... Su esfuerzo no pasa desapercibido El número 102 La barrera sigue en pie Muy bien Qué alivio Mejoraron médicamente No me digas que han llevado facturas después De comprar Agua en la hostia Qué mal Ya ya Pensaba que ha automatizado La estimación de la salta caída 50 Quizás debería tomarte descanso una noche Han añadido las facturas El alquiler La factura por ser euro Y... Y el agua Vamos a ver Por favor El festival indie Un festival de música independiente Esta semana solicita el puesto en Ponser Y si vamos al festival indie Y luego vamos al Kingshead Yo creo Y descansa hoy No trabajar reduce el crédito social Salvo amputación de extremidad Erupción volcánica O ataque biológico Y aquí viene el hijo puta este Vale 2000 más 20 Ok, ok, ok La oposición a la expansión De la barrera del TAMIS Continúa incrementándose El primer ministro Simón Taverné Ha prometido un fondo De 10 millones de libras Para mejorar Este vital sistema de protección Contra las inundaciones Provocando una división de opiniones Entre los ecologistas Que no saben Si alabar La naturaleza precavida Del nuevo gobierno de Albion primero O cuestionar los planes De rodear el centro de Londres Con una muralla de hormigón De 4 metros La portavoz de Greenwatch Alice Faberge Ha declarado Si el agua llegase a esta altura Será que ha vuelto el arca de Noé Ok ¿Qué tenemos más aquí? Ferris Hola soy Ferris Compra caramelitos Para el festival Indy La peña Indy se pierra por las gotas de cara Además estoy sin un penique Así que ayúdame ¿No? Y te estarás ayudando a ti también O sea que ahora hay Una droga nueva Face drop Te notas la cara Efectos secundarios Querrás llevar camisetas moradas El festival Indy Pero vamos a hablar con este señor A ver que nos cuenta Toda cosa jodida Ah, número 112 ¿Cómo van tus trapicheos? Bien Ya lo veremos Dame tu pisada de trabajo Toma Te queda un trabajo más que hacer De momento, claro El baile de verano De al bien primero Igual que el anterior Con tanto baile Uno acaba mareado No metas la pata, eh Me juego mi reputación Parece que aún has decidido Quien va a llevar el tema De la seguridad en las elecciones Y quiero encargarme ello Quiero hacerlo como sea Lo deseo tanto Que noto su sabor Sabe a democracia Para los que la merecen, claro Vale, sí Que echa por miras Cada vez que me tienes que sellar Y ¿Trabajaste en el festival de Rigi, no? Pues sí Vaya Lo siento mucho Este festival indie es lo peor Tú escucha como gimotean Es tanto cuando ahora los muerdemangas Con su gran invitación de un gato rabioso ¿Qué ha pasado con la música de verdad? Los clásicos Los Beatles Beethoven Ace of Base Milly Vanilly Me enfermas A ver la Chase HQ 2077 Lentillas de pasta de los muerdemangas El grupo principal del festival El grupo principal del festival Está ahí contraseña Que son los VIPs Que es Chase HQ 2077 Prova carnes Países vetados El password El escáner No parece que lleve nada Tampoco Ah, que aquí hay alguien Venga Venga, despierta Puedo ayudarte Tú Amiga Soy Tarkin Futok Smythe Estoy en la lista de invitados Aparte de mi camino Tenemos una cola para VIPs No está invitados Es lo mismo Joder Que panoli Martes Le dejo entrar Porque el pavo No, a ver Se colaría Si le dejo entrar Me dejan entrar Venga Venga, entra Va Date más pisa La próxima vez No me han dicho nada Martes No me lo han puesto como malo El dejar entrar a ese señor Señor Has hecho feliz A quien se lo merecía A infeliz A quien no se lo merecía No lo veis Pero yo lo doy O sea A quien no se merecía entrar Me vas a acabar liando Ya ha acabado Ha terminado el dolor Vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien Perfect Nos ha ido perfect Habrá subido Nuestro crédito social Espero Supongo Menos dos Pero bueno Ya estamos a diez Número 112 Soy la gente Galahad Cambio Para probar mi valía Cambio Jones y Bonnessy Del Ticket Head Son la misma persona Cambio En realidad me da igual Cambio y corto Cambio Ok Un placer Como siempre Número 112 Vamos a darle caña A lo que queda De este sitio No le puedo dar Todavía el anillo No, se lo tengo que dar Cuando me dé el carne El, fuera Prohibidos Carnés Quince esta noche Señor No puede entrar Con un arma ¿Quién eres? Pues el de seguridad Tiene el tip Pero el de seguridad Camarada Camarada Soy Galahad Debo hablar contigo De inmediato Tengo motivos Para creer que hay elementos Sediciosos en este establecimiento El número de teléfono A Ginebra Que no me cuentes tu vida Que te voy a rechazar Venga Fuera Dile Dile que cada fibra De mi ser Cada momento de mis días Lucha por nuestra libertad Y preguntarle Si podría quitarme El bloqueo en Twitter Se le ha ido el dedo Cuando iba a seguirme Pero suele pasar Venga Pírate ya Hombre Que pérdida de tiempo De verdad Que no se lo puedo dar Aún Espera Este odio a los euros Me está matando Recuerdo cuando este país Era algo Lo que valía la pena creer ¿Sabes? El imperio Como por aquí Los extranjeros Hablando inglés encantados El mundial de fútbol La familia real Saludando desde sus carrozas ¿Qué ha pasado con el patriotismo Número 112? Ah bueno Tendré que volver a entrar He encontrado tu anillo Dave Puedes tranquilizarte Dios mío ¿Dónde estaba? En el Tiki Head ¿Ha sido por allí recientemente? Sí Paré para usar el reteto El camino a casa Y bien usado Dejad allí un buen cargamento Eso no tenías que contármelo Dave Gracias Número 112 Esto me da esperanza Mi esposa también se alegrará No estoy casada Es mi anillo masónico ¿Eres masón? No podía llevar el anillo Si no lo fueras Son las normas Pero si no eres miembro Esas normas no se te aplican ¿Eh? Déjalo Acabo de recordar Que no me importa Viva Gran Beta Ya Dave Dios salve al rey Has hecho un buen trabajo Esta noche con la multitud Ojalá pudiera permitirme Una modificación mejor Disfruta de la quietud Bueno Oh Dos era multa Y son 200 pavos Hostias Hostias Aquí Dave De Dave del Kingshead Gracias por encontrarme El anillo masónico Por fin puedo volver a usar El saludo secreto De cosquillas en la palma Sin sentirme como un depravado Puede que el anillo No sea el problema ¿A que sí? Pues nada Te desbloqueo un felpudo especial En Soperre Disfrutalo Pero el pudo este ¿Dónde está? A ver Dios salve a su Gracioso El pudo majestad 250 ¿Tú crees que con las multas Que tengo que pagar?